Los 13 colaboradores que arribaron a La Habana procedentes de la nación africana, integrantes del contingente Henry Riff, pertenecen a nueve provincias del país y cerca de la mitad son especialistas en medicina general integral. Bueno, y con enorme satisfacción desde el puesto de dirección para el enfrentamiento a la COVID-19, recibimos al segundo grupo de la brigada Henry Riff, que ha estado trabajando. En la República de Sudáfrica durante más de un año. Este es el segundo grupo que regresa. Se mantienen todavía en ese país laburando 150, más de 150 colaboradores, pero los dos grupos que han regresado han cumplido exitosamente su misión, han defendido las convicciones de nuestro país con relación a la defensa de la salud pública como un derecho universal y han puesto en alto el nombre de la patria. Bienvenido a la patria. La brigada médica cubana laboró en cinco provincias sudafricanas, con mayor presencia en aquellas que reportaron más casos de COVID-19. Fue una labor bastante ardua en el enfrentamiento a la pandemia con médicos, epidemiólogos, biostatísticos, electromédicos, cada uno desde su trinchera aportando a ese pueblo para lograr salvar vidas, mejorar el estado de la salud. Sobre todo el hecho de poder coger y formar parte de la brigada Henry Riff en momentos como estos acuerdos aportaron para mí una gran experiencia. Regresamos de manera general, lo digo en nombre de todos mis compañeros, con la satisfacción del deber cumplido, no solamente con Sudáfrica, sino también con Cuba. También con nuestro invencible comandante en jefe, que fue el principal artífice de la prestación de servicios de ayuda médica a otros países del mundo. La atención a 13.500 pacientes, de ellos más de 6.000 con el nuevo coronavirus, avalan a este grupo de especialistas cubanos que forma parte de la brigada de 184 profesionales que partió desde hace más de un año a la hermana nación africana para combatir la pandemia de la COVID-19. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.